¡Muy buenas, masturillos! Hoy os presentamos... End of Life End of Life es un abstracto de bolsillo de los chicos de Little House ¿Y qué más nos puedes contar, Samuel? Pues es un juego de uno de los jugadores con una única caja que lo puedes ampliar hasta cuatro cajas entonces podrían jugar ocho personas que eso tiene que ser un lío Tenemos aquí, cada uno tendrá un color cada caja de estas que podéis entrar ahora en el Verkami y elegir es de diferentes colores va a traer dos colores diferentes Es a partir de siete años de unos veinte minutillos de duración y... y lo que consiste básicamente es en que tienes que hacer tu camino intentar cortar el de tu oponente antes de que corten el tuyo se hace en una cuadrícula de siete por siete abstracta no hay un... No hay... No tenemos un tablerito hay que ir montándolo y vamos a tener que utilizar ahí un poquito la visión espacial para ver por dónde podemos entrar y salir una vez que se termina la cuadrícula de siete por siete entras por el otro lado como los juegos arcade viejos El precio oscila entre unos 12 euros y hasta el lunes está la campaña abierta Y ahora vamos a explicar un poquito más a fondo el juego Bueno, pues aquí tenemos un total de 50 cartas de línea dos cartas de inicio una de cada jugador y luego aquí tenemos dos cartas de energía Como dijimos al principio del vídeo nuestro tablero de juego se va formando según vamos poniendo nuestras cartas El tablero consta de una cuadrícula de siete cartas de largo por siete de ancho Si haces un giro que sale de la cuadrícula entraríamos por el otro lateral Los límites laterales están conectados ortogonalmente Arriba, abajo, izquierda y derecha Todos empezaremos con nuestra carta de inicio También disponemos de nuestras cartas de energía La orientación la iremos cambiando según los puntos de energía que vayamos gastando Entonces si la ponemos así nos quedarán tres puntos de energía A su vez las cartas disponen de tres secciones Una sección de entrada una de salida y el numerito que tenemos aquí es la iniciativa que determina el orden de turno al principio de cada ronda Ahora vamos a ver cómo se prepara una partida Cada jugador ponemos nuestra carta de energía orientada en el tres y empezamos con nuestra carta de inicio Cogemos nuestras cartas de nuestro color las mezclamos bien y las pondremos al lado de nuestra carta de energía El jugador verde realiza la misma operación Ahora para determinar el jugador inicial tenemos que sacar la primera carta El jugador con una iniciativa menor será el jugador que comience Por tanto el naranja en este caso será el que comience Volvemos a guardar estas cartas en el mazo las metemos por ahí en medio Y cada jugador tiene que coger cinco cartas que serán las que formen las cartas que tienen en la mano Cada ronda de juego tiene tres fases La primera que es el orden de turno La segunda que es el robo de las cartas y la tercera que es la de acción que sería la de colocar nuestras líneas o utilizar algún punto de energía En la fase de robo tenemos que robar tantas cartas hasta completar cinco en mano Vale, vamos a ver cómo funciona el consumo de energía Tenemos tres puntos durante toda la partida Solo podemos consumirlo a partir de la tercera ronda con un máximo de un punto por ronda Tenemos por ejemplo el acelerón El acelerón consumes un punto de energía y podrás colocar hasta tres cartas de línea en lugar de dos Tenemos también el frenazo que consume también un único punto de energía y puedes colocar una carta de línea en vez de dos Y luego tenemos otra opción que es marcha atrás que por ejemplo si tuviésemos vamos a ver por aquí Si yo en la anterior ronda puse esta carta que tenemos aquí y me doy cuenta de que por ahí puedo salir pues entonces usamos la marcha atrás y la dejamos disponible y luego tenemos la opción del gas extra que consumimos un punto de energía y robamos una carta adicional ¿Cuándo se acaba la partida? Cuando uno de los dos jugadores no puede poner cartas de las que tiene en su mano porque es inviable o le han cortado sus salidas Y esto es End of Line Queríamos recordaros que dispone de varios modos de juego Tenemos el versus ¿Vale? Que es de dos a ocho jugadores El puzzle solitario El solitario clásico Un puzzle cooperativo Y un team battle Algunas de estas formas de juego requieren dos copias del juego Pero bueno Que tenéis juego para rato es súper divertido A nosotros no les gusta mucho y hace que te piques la verdad Es súper rapidito Ahora que viene el verano es ideal porque la caja como veis es súper chiquitita La podéis meter en cualquier bolsillo bolso donde sea la sacáis en una terraza en la piscina en la playa donde queráis Y los colores que tienen las combinaciones son una pasada Así que no os lo penséis más pasaros por Verkami que os dejaré abajo en la descripción la página de Verkami las redes sociales de los chicos de Little House que son majísimos Muchas gracias chicos por hacernos llegar este juego Queríamos comentaros también así a modo de curiosidad que necesitaban 1200 euros para financiar el juego y en la actualidad según estamos grabando el vídeo ya llevan 4738 o sea que es una pasada Este juego ha gustado bastante y nada y como siempre cualquier cosa nuestras redes sociales podéis encontrarnos en Instagram en Facebook sobre todo en Instagram y poco más que deciros muchas gracias por vernos esperamos que os haya gustado este juego y nos vemos en la próxima hasta luego monstruillos